¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un chancido lleno, ciertamente es impactante. Sin duda, uno de los estadios más distintivos de Europa. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Fuera el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Italia frente a Bélgica! ¡Walter Weigel! ¡Witzel! ¡Carrasco! ¡Carrasco! ¡Intenta un pase vacío! ¡Insignie! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Company! ¡Deurin! ¡Bustaco! ¡Que se lleva la pelota! ¡Meunier! ¡Deurin! ¡Pase largo al hueco! ¡Darmian! ¡Revienta la pelota! ¡Bien lejos! ¡Mete el cuerpo! ¡Traga y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Cuidado! ¡Lukas! ¡Palo! 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 ¡El arquero estaba vencido! ¡Increíble! ¡Salió! ¡Salió! ¡Y el saque lateral! ¡Esto es saque de banda! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡A ver quién va! ¡La juega por afuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Qué rasco! ¡Lukaku! ¡Recibe con peligro! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Busca un compañero! ¡Está habilitado! ¡La abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Allí va! ¡Quiere hacer daño por afuera! ¡Así alejaron el peligro! ¡Con la rápida acción del defensor! ¡Ahí córner! ¡Insignie! ¡La saca corta! ¡Pero qué ramos! ¡Impacto de los abiertos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Italia! ¡Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario! ¡La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular! Un excelente impacto de cabeza con la potencia y la dirección justas. ¡Viva! 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 ¡Italia! ¡Se pone en ventaja! ¡1 a 0 amigos! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Envío largo del arquero! ¡Valón largo por arriba! ¡Hay situación complicada! ¡Va a ver si aprovechan el espacio! ¡Recupera la pelota en su campo! ¡Y corta el avance! ¡Viva! ¡Carrasco! ¡Berrate! ¡Gran corte intercepta y gana el balón! ¡El arquero la manda lejos! ¡Lukaku! ¡Hazard! ¡Traba lucha y gana el balón! ¡Witzel! ¡Hazard dominando el balón! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Giorginio! ¡Solo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡1 a 0 el marcador! ¡El Yarawi! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol! ¡Claro! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Recibe el pase en el área! ¡Termian! ¡Aguantará! ¡Atención que ya le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Diego a la torre. ¿Le gustó, no? Berratti intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero. Y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. ¿Es tu estatus? ¡Miro, rojo y marca! ¿Qué marca, amigos? Está el fútbol que se ha terminado. La primera mitad. ¿Qué te pareció la primera mitad? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. No se perdieron nada. Envío largo del arquero. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que sus compañeros se metían entre los defensores e intentó habilitarlo. Esto le cortaron el pase. a ver si llega alguien. ¡Le pegó de chilena! ¡A dónde le pegó este muchacho! ¡Esto no se puede! ¡Esto no se puede! ¡Vio que! ¡Esto no se puede! ¡Vio que! ¡Esto no se점a! ¡Esto no se AO! Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más El que no arriesga no gana, Diego, el que no arriesga no gana Ninguna estrategia es infalible, todo depende de la... ¡Se eleva y cabecea! ¡No la pudo meter de cabeza! Italia es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche Se viene la modificación antes de reanudar el juego El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo No lo dejan ni respirar, una marca pegajosa Y después de la asistencia que dio, es lógico que no quieren darle espacio La agarró genial, aquí está Buen despeje, estuvo rápido y atento La clasificación está casi abrochada Pero ojo con relajarse, el partido todavía no terminó Dembélé, tira un pase largo al vacío La tira por arriba No, no llega el tira Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Gran pase a través de la defensa Pelotazo, intenta la borrera La saca fuerte allá arriba Lukaku Mertens Intenta un pase al vacío Muy buen control Mertens La juega en largo Saca el balón Y aleja el peligro Quiere entrar tocando por el medio Tiene una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen Pero tiene que ser más profundo Sacan el balón Y respiran por el momento Habrá dos minutos más de tiempo adicionado Mertens se lleva la pelota El Shalawi Darmian El pizazo del árbitro Finale Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Fútbol, fútbol, fútbol Goles, goles, goles